hola chavales aquí seguimos en minecraft y nada vamos a hacer el macerator o la taladradora en mi caso perforadora perdón y me hace falta una máquina me hace falta hierro refinado además cogemos hierro la brita el carbón no esto no bueno si también me va a hacer falta y cogemos la resina bien vamos a por carbón que me va a hacer falta y lo primero que voy a hacer es hierro refinado para hacer la máquina que ya la habéis visto en otro vídeo cómo se hace el hierro refinado bueno cómo se hace la máquina en sí y era 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 aquí me falta un hierro y la bolita la bolita la bolita la bolita dónde está la bolita ya tengo hierro refinado 7 me hace falta otro 7 no tengo ninguno hecho aquí de hierro refinado así si no gasto más hierro ahora y esto porque me sale esto ahora no sé vale ya lo refinado hacemos la máquina y no tengo sitio para dejarla porque me sale eso así no sé no sé porque me sale eso así ya lo quitaré más adelante hemos dicho así la máquina lo primero hacemos la máquina y es lo que me hacía falta vale ya tengo la máquina, pues porque tengo tanto trasto, tengo muchas palas y muchos cerros, voy a dejar los picos y las palas, vale ya tengo sitio, ya tengo sitio, vamos a ver cuál es lo que hace falta, perforadora, no hace falta, por lo de siempre, vale, vamos a coger el restone, vale, y las bolitas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, perforadora, no, perforadora, esto y esto, no hace falta, seis bolitas y más bolitas, vale, 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 ya está, la resina, el carbón y donde está, donde está, donde está, la bolita, vale, ya tengo, ahora, vale, me hace falta cobre, cogemos cobre y seguimos, 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 seguimos las bolitas, más bolitas y, vale, vale, ya tengo seis, tres y tres, me hacen falta otros seis, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, resina, la bolita y uno de carbón, vale, vale, cobre, vale, ya tengo todo, ya tengo los doce, tres y tres, vale, listo, ya tengo un conducto, y ahora hacemos el otro, que es igual, hierro refinado, restone, y listo, y ahora vamos a hacer la perforadora, me hace falta la máquina, tengo que hacer dos de estos, me hace falta seis de hierro refinado y un grifo, hierro refinado ya no tengo, a ver, a ver, y la bolita, vale, siete de hierro refinado, pues me hacían falta, me hacían falta, seis y seis, doce, tengo nueve, tengo nueve, me hace falta, voy a hacer más, al final me quedo sin hierro, vale, ya está, y qué más me hacía falta, perforadora, los grifos, el grifo se hacía, madera, madera, maderita, vale, voy a quedar maderita, voy a ir dejando cosas como el restone, la savia, la bolita negra, la bolita roja, el cobre, y el hierro, bueno, de momento yo creo que ya me cabe, esto era así, así, y así, y me hace falta otro, así que, listo, dos grifos, ahora ponemos aquí, hierro refinado, ahí tengo ocho tubos, pues ya tengo, vale, vale, mejor, vamos allá, vamos a ver, te hemos dicho que era, tengo ocho tubos, vale, vale, entonces es, 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 es la perforadora, le damos aquí, ponemos este, ponemos este, 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 y la máquina, y ya tengo la perforadora, ya habéis visto todos, todos como se hace, es un poco lioso, pero bueno, está, está bien, vamos a ponerla en su sitio, la tubería, 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 bueno, tubería no, cable, cable de oro, cable de oro, perdonen ustedes, el huevo le rojemos, y ponemos la siguiente, y un cable, un cable, un cable para hacerlo funcional, y listo, ya tengo la perforadora, pues no es el macerator esto, pues yo quiero hacer el macerator, a ver qué hace esto, espera, a ver si hay aquí, vamos a ver, es que yo quiero el macerator, porque es el que me lo hace polvo, y me hace falta para hacer la placa solar, pero no hay manera, no hay manera, no hay manera, a ver si es este, yo creo que no, sin duda no es el macerator, entaladora, bomba extractora, magnetizador, el electrolizador, el reciclador que ha hecho, máquina avanzada, horno y de inducción, materializador, terraformador, no sé, no sé cuál haré el próximo día, a ver si consigo hacer el macerator, ya tengo un montón hechos, va a ser un lío luego, cuando quiera hacer algo, digo, cuál, cuál tengo que usar, cuál, voy a tener que decir, cuál tengo que usar, y aquí tengo un montón, quiero hacer la placa solar, pero me hace falta esto, y esto se hace con el macerato, convertir el carbón en polvo, por ejemplo, aquí no me sale, pero vamos, por ejemplo, le doy al polvo de otra cosa, si lo veo, si lo veo, aquí por ejemplo, le doy al polvo del oro, y el macerator, y el reciclador, chatarra, yo no sé dónde se coja la chatarra, chatarra, no sé, macerato, es el que tengo que hacer, porque me hace polvo, me saca, lo ves, es que de aquí, de uno de estos me saca dos, y de estos dos, los meto ahí, me saca dos lingotes de oro, y está muy bien, he escuchado a un anderman de esos, o como se llame, no sé exactamente cómo se llama, pero le quiero matar, porque quiero un ojo de... ¿dónde está? míale, 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 de vista, no te vayas, ¿dónde estás? Eh, te mira a los ojos, ven, que ahí estás. Ey, qué feo es, ¿no? No me da tiempo ni nada. ¿Dónde se ha ido? Vuelve. ¡Eh! Te estoy mirando, ven. ¿Ya se ha ido? Ojo, yo quería matarle. ¡Yo quería matarle! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde, yo quería matarte! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Hemos hecho la taladradora, no sé exactamente tampoco para qué sirve. Pero bueno. Ya que ojo lleva ya. A ver si encuentra diamante, con un poco de suerte. Que no creo que hay que tenerla. Pero bueno, de momento. Porque por ahí he estado acabando yo y he encontrado bastante diamante. Y no creo, no sé, yo si habrá más por ahí. Bueno, pero ahí está picando. Ah, y también he hecho... La granja la he hecho grande. Bueno, la he hecho más grande. Y me he tenido que ir por abajo y aquí he metido las ovejas. He puesto ahí cuatro cristales para que tengan luz. A ver si se hace hierba. Y aquí he metido las ovejas porque era lo que me faltaba. Yo creo que es lo único que me falta. Las ovejas ya ahí las tengo porque me hace falta lana para muchas cosas. Y por no estar buscándola luego. Pues ahí tengo la lana. Y eso es todo. Así que no olvidéis dejar vuestros comentarios. Y darle a like si os gusta. Bueno, voy a dejar todas estas cosas. Y el próximo vídeo. A ver si consigo hacer el macerator. Por fin haremos otra máquina. Venga chavales. Hasta otra. Adiós. Chau. 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 Chau.